Un zorro entre lobos por Neon Zangetsu Capítulo 1 Juego un hombre sabio una vez me dijo que siempre mantuviera a mis enemigos confundidos. Dijo que si tus enemigos nunca están seguros de quién eres o qué quieres, no pueden saber cómo eres a continuación. A veces, la mejor manera de desconciertarlos es hacer movimientos que no tienen ningún propósito, o incluso parecen funcionar en su contra. Palabras extrañas. Palabras sabías, instantáneamente me tomé en serio. Quizás, si hubiera sabido en ese momento quién, o más bien qué era, no me habría regalado un consejo tan sabio. Por desgracia, se dieron consejos y me avisó que lo hizo. De esas palabras fatídicas murió un niño, y en su lugar nació un hombre. Piensa en esto, por un momento si quieres. Los incendios se enfurecen y los incendios arden. Como la gente. A veces se encienden. Salen, igual de rápido. Y a veces, en algún momento la chispa más pequeña puede encender un fuego que arderá, arderá brillante incluso en el invierno más oscuro. Pero suficiente sobre palabras y llamas. Probablemente te estés preguntando quién soy y de qué demonios estoy hablando. La respuesta, bueno, eso podría sorprenderte. Voy por muchos nombres, en estos días. Muchos títulos, y odio las cosas arruinadas. Soy una sombra. Un fantasma. Lo que más temen los hombres. Soy verdad. Miedo. Un susurro en la noche. Ese último suspiro antes del acero frío te abre la garganta. Soy un zorro entre lobos. Guarda edar de Stark, señor de Invernalia. Amigo de Jon Snow. Hermano jurado y protector de Rob y todos los niños Stark. Soy un hombre simple. No pongo mucha importancia en la fe o el destino, ni en ninguna de esas tonterías. Protejo a mis parientes y amigos, lo que es mío y solo mío. Hago todo lo posible para protegerlos, a veces de sus enemigos, otras veces de sí mismos. No importa el costo. Mi nombre es Naruto Foxflame, primero de mi nombre. Portador de Frostmourne. Cuchillo de Invernalia. Muerte en las sombras. He caminado sobre el agua como si fuera tierra. Paredes escaladas con nada más que mis propias dos piernas. Los dragones vistos regresan a este mundo y luchan contra los muertos vivientes. He matado gente justa y asquerosa en nombre de mi familia, sin que me pidan que lo haga. He cometido terribles atrocidades, hecho cosas indescriptibles, cosas que harían que el rey loco pareciera pálido en comparación. Todo por su bien. Porque no soy el héroe de esta historia. Ni siquiera soy el villano. Solo soy yo. Francamente, ni siquiera estoy seguro de eso, a veces. ¿Que soy yo? ¿Hombre? ¿Bestia? ¿Algo en el medio? Todavía estoy descubriendo eso. Pero para comprender realmente de lo que estoy hablando, para conocer mi historia, la historia de Westeros, el trono de hierro y el conflicto que lo cambió para siempre, tienes que volver, de vuelta al principio. Entonces, tienes que jugar el juego. El único que importa. Un juego de tronos. Muchos años antes, por fin, el sellado se había completado. Minato Namikaze miró a su hijo, su hijo, su heredero. Luchando por mantener la sonrisa en su rostro mientras la sangre se filtraba por las comisuras de su boca. Su esposa Kusina estaba frente a él, ya que ambos habían sido perforados en el estómago, protegiendo a su hijo de una de las garras de Kyuubi. Su esposa había estado derramando lágrimas por su progenie, su nombre cosido de manera tan amorosa en las mantas que lo cubrían. Sin embargo, no pueden sufocar sus gritos. Minato no pudo evitar sentirse culpable por lo que le había hecho a su bebé. Sabía que a algunas personas no les gustaba, pero creía que lo verían como el pequeño héroe que era. Tenía que hacerlo. Él debe. Pensar lo contrario era morir de arrepentimiento y eso era algo que no se atrevía a hacer. En cierto modo, esto mató a dos pájaros de un tiro al convertir a su hijo en un Hinchuriki. Protegió su pueblo con una mano y le dio a su hijo un poder para ayudar a luchar contra el hombre enmascarado que había forjado este horrible destino con otra. Entonces, ocurrió algo extraño. Naruto, pobre, pequeño Naruto, estaba rodeado por un extraño vórtice arremolinado y desapareció. Así. No hubo advertencia, ni precedente, ni otra explicación para este repentino fenómeno. Su hijo, y las mantas que lo envolvían en el altar, de repente se habían ido en una explosión de energía dorada, dejando nada más que aire vacío. El choque llenó los rostros de ambos padres mientras clamaban por él, pero sus cuerpos cayeron sin vida y apáticos. Sus almas iban al Shinigami incluso antes de tocar el suelo. Su último aliento fue el nombre de su hijo. Naruto. Desde su percha en la línea de árboles, Obito sufocó un grito furioso. Maldita sea. Su brazo solitario apretado y sin apretar, con los dedos anudados contra su palma con suficiente fuerza para sacar sangre debajo del guante. Todo había salido mal. Mal 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 maduron guron guron. Él quería gritar, escupir y gruñir chillidos y gritar, pero mantuvo su silencio. Algo había salido mal. Alguien, algo. Había interferido con él. Había escuchado la voz de una mujer, descarada, o, no lo creo. Le susurró al oído, y luego le quitaron todo, su complot se desmanteló en el último instante. De nuevo. Después de haber hecho un último intento desesperado de tomar el Kyuubi Rater, el anfitrión sabía que la culpa estaba en él, independientemente de la interferencia inesperada. Furioso con su antiguo maestro, había tratado de agarrar al niño con su Dojutsu y había fallado. Sus heridas y la intervención externa demuestran demasiado para que pueda agarrar adecuadamente el cachorro por algo más que una fracción de segundo. Espíritus, ni siquiera lo sabía dónde él era. Ni siquiera estaba completamente seguro de lo que había sucedido. Y si su error se había entrometido de alguna manera con el sello, lo estropeó, de alguna manera, liberó esa energía, ¿quién sabía dónde podría terminar el niño? El Kyuubi gritó a sus nuevos confines y se estrelló contra su jaula con ira. También se dio cuenta de que algo estaba mal, y con cada fibra de su ser, luchó para escapar del extraño destino que le ocurría. Las fauces se rompieron en las barras de su jaula, las garras se apretaron con dureza, pero fue en vano. De repente sintió que su poder estaba siendo adrenado, tal como lo había estado Sumitadjin. Pero esto no fue sólo una gran pérdida de su fuerza. Y no cesó. ¡No! Rugió cuando le arrancaron el chakra, su cuerpo se convirtió en un pequeño morgue una versión marchita de sí mismo. Sobre el bloqueo de la jaula, el trozo de papel con el cargí para sellar en él voló y una cerradura en espiral lo reemplazó, cerrándose bien. La gran masa de chakra voló a través del cuerpo del niño y lo encendió de un blanco dorado brillante. Cambiándolo. Alterando su propia forma. Luego fueron arrojados, niño y zorro ambos, en otro lugar. Si había una roca, invernal y aera. Durante años y años en innumerables milenios, había resistido la prueba del tiempo, resistiendo el invierno y el verano. Los ejércitos se habían roto como el agua sobre las paredes de este castillo en décadas pasadas y ni una sola vez, ni una sola vez si se hubiera tomado este formidable fuerte. Contra esta fortaleza inexpugnable sólo prevalecieron los elementos. A veces, ni siquiera en la cima de varias aguas termales que proporcionan calidez al castillo incluso en los peores inviernos, ha acogido a los Starks y sus descendientes. De hecho, este castillo había tomado a todos los recién llegados, no sólo a esos hombres, sino también a la del mundo. Y soportaría muchos más todavía. Porque es aquí donde se desarrolla la siguiente etapa de nuestro viaje. Chispas extendidas por el horizonte. Nupes oscuras se reunieron en medio de cielos más oscuros, como si todo el cielo y la tierra estuvieran celebrando el consejo. Esperando, por este mismo momento. Por un momento, el mundo contuvo el aliento, alejando el amanecer. A esta gran altitud, nadie notó el pequeño remolino de nueva realidad que se grababa en el cielo. Tal vez si alguien hubiera estado observando, podrían haber visto las nubes marchitarse, ver cómo el cielo se deformaba, y desaparecer. La luz roja se resolvió en un solo punto y se disparó hacia abajo, golpeando hacia la tierra desprevenida debajo. A Invernalia. Con un ensordecedor traaaaaa de un sonido, ese algo que surgió bien en el patio. El mundo entero parecía comenzar sorprendido, luego con tener la respiración colectiva. El silencio cayó. No se necesitaban palabras, no se compartían pensamientos entre la luna y las estrellas mientras miraban el mundo. Mientras los habitantes del castillo de abajo se escabullían afuera para ver qué podría haber causado tanta conmoción. Y luego, a partir de ese humo, surgió un solo grito tembloroso. ¡Guaaaaa! El gemido de un bebé apuñaló en el silencio de la noche como una flecha a través del corazón, afilada y penetrante. El ruido atravesaba el castillo, un sonido tan penetrante que atravesaba las catacumbas debajo y las torres sobre ellos. Y en una de esas torres, en una habitación más alta que todo lo demás, algo se agitó. Alguien. El señor y la dama de Invernalia fueron despertados por los guardias en poco tiempo y llevados a la escena. Lady Catelyn, todavía cansada de ser sacada de la cama, no llegó primero. Eddard Stark lo hizo. Lo que encontró allí en el patio aturdió la mente del señor. Justo dentro de las puertas de su bodega había aún más de sus hombres, rodeados de lo que parecía ser una extraña sangría en el suelo. Al acercarse, se dio cuenta de que era un cráter de algún tipo, aún ardiendo por el impacto. ¿Qué era dentro el cráter? Sin duda, la fuente del ruido lo desconcertó. Parecía, no sabía cómo era. ¿Qué está pasando aquí? Sí. Exigió saber, acercándose a la escena. Cuidado, señor. Un guardia lloró cuando se acercaba al perímetro. Podría ser una brujería de algún tipo. Eddard Stark empujó al hombre a un lado. Seré el juez de eso. Para Eddard Stark no era un tipo supersticioso y no temía lo que fuera lo que había entrado en su fortaleza. Lo que vio allí no era un demonio hecho de magia, ni criatura, ni siquiera un salvaje más allá de la pared. En cambio, el señor de Invernalia se encontró mirando un pequeño paquete de tela roja. Un bebé, envuelto en pañales. Un niño. Una inspección más cercana reveló que no era un mero paquete base. Había algo adentro esa tela de aspecto delicado. Curioso, se agachó y lo arrancó de la nieve, desempolvándolo del agua nieve mojado. Casi de inmediato, un renovado sonido de lamento salió del paquete. ¡Guau! Dios es preservarme. Ned jadeó, y si fuera cualquier otro hombre, habría dejado caer el paquete en ese momento y habría pedido que se quemara. Ah, pero él era un Stark, y los nervios de acero le permitieron mantenerse firme. Catelyn finalmente llegó, resoplando un poco a toda prisa de Ned. Su confusión no duró mucho cuando su esposo se volvió para enfrentarla, presentando la ofrenda en cuestión. Un juramento tranquilo huyó de sus labios. Siete infiernos. Ned, ¿qué es eso? Ver por ti mismo. La boca de Catelyn se abrió en una pequeña y redonda o cuando vio el paquete. No fue un regalo. Era un niño. Una merodeadora, solo unas pocas horas de frío. Aquí. En el frío. Eso no debería ser posible. Ningún bebé, mucho menos uno que parecía ser un recién nacido. Debería poder sobrevivir en el frío más allá del umbral como este. Lo miraron con incredulidad y asombro. ¿Cómo había llegado hasta aquí? En ese mismo momento, el bebé dejó de llorar y abrió los ojos. Azul. Su carita, una vez arrugada por un lamento abyecto, se suavizó. Una pequeña mano extendió la mano, envolviéndose alrededor del dedo extendido de Ned. ¡Qué fuerza! El señor de Invernalia miró profundamente esos pequeños ojos azules, maravillándose de ellos. Demasiado azul. Ese fue el siguiente pensamiento de Ned cuando miró hacia esas piscinas brillantes, entrecerrando los ojos de esa cara susurrada. Miró más profundo y vio el poder. Un poder tan terrible que apenas podía comprender la enormidad de la misma, y eso lo asustó. Toda esa fuerza, manifestada en este niño. ¿Este chico, qué era él? Algo en su corazón tembló, aunque no sabía por qué. Sus ojos cayeron a las palabras cosidas en la tela de sus mantas rojas. Katelli infrunció el ceño pensativamente para sí misma. Un nombre tan extraño. Nunca había visto uno igual antes, no en todos sus años. Lo intentó, sonando el nombre del niño, rodándolo sobre su lengua. Naruto. El bebé lo miró de vuelta, holisqueando suavemente. Fue entonces, en ese momento, que Eddard Stark, guardián del norte, sabía que estaba perdido. Su esposa debe haber visto la mirada en sus ojos, porque ella se puso cara de piedra y trató de sacudirlo. Ned, ¿no estás pensando en, a modo de respuesta, esta melodiosa nena realmente lo entiendió? El niño sonrió con la misma sonrisa sin dientes. Sí, quiero decir. Al menos, modificó a su mirada amonestadora, hasta la mañana. Ubicado firmemente en los brazos de Ned, Naruto gorgoteó en silencio, felizmente. Contenido. Nunca se fue a la mañana siguiente. Ni el siguiente. O cualquiera a partir de entonces. A barra N. Sí, sí, lo sé, la línea de tiempo en cuanto a cuando sucede esto es un poco fangosa. Se explicará fácilmente en el próximo capítulo. De todos modos allí vamos. Un bebé Naruto en Juego de Tronos. Uno solo puede preguntarse qué sucederá. Esto está escrito para la indulgencia de ustedes, los fanáticos, así que, por supuesto, dime lo que quieren que suceda. No garantizo un final feliz, pero prometo que será interesante. Y hay un personaje que no puedo esperar para matar, aunque puede que no sea quien crees, Entonces, en las palabras inmortales de Atlas, revisión, ¿lo harías amablemente? Tima Skip siguiente capítulo. Y la vista previa. Creo que todos hemos estado esperando esto desde que vimos a Ramsai, vista previa, Ramsai Snow frunció el ceño. Esa es una, espada encantadora que tienes allí. Naruto se rió suavemente. Gracias. ¿Dónde lo encontraste? No quiero saberlo. Punto punto punto. Un latido de silencio incómodo pasó entre los dos jóvenes, roto solo por los sonidos del bosque. Ramsai no podía dejar de mirar la espada. Era un gran monstruo, casi tan grande como una espada bastarda, pero de alguna manera aún más mortal. Azul brillante y negro parecía casi vivo, brillando en la luz pálida que miraba a través de los árboles. Parte de él anhelaba alcanzar y tocar la espada mortal, pero otra parte retrocedió ante los espeluznantes susurros que parecían resonar de la espada. Sin embargo, cuando su dueño habló después, esas palabras carecían de su calor anterior. Su voz era como el hierro del hielo. Entonces, ¿te gusta la tortura, verdad? Ramsai Snow se detuvo abruptamente, una ramita crujiendo ruidosamente debajo de su bota. Balanceando un elceño fruncido en la espalda del rubio no produjo ni una contracción. Su compañero de caza no lo miró, sino que su mirada azul permaneció arraigada en el ciervo que llevaba adelante. Fijo en el ciervo premiado, la criatura esquiva que habían pasado la mayor parte de la mañana rastreando. ¿Era una sonrisa, vio? ¿Era su imaginación? El niño era un invitado en sus tierras al igual que los Starks, un invitado, y sin embargo, no pudo evitar sentir que era el invitado aquí, en estos bosques. No tengo la menor idea de lo que estás hablando. A menudo disfruto de un lugar con té de la tarde. El rubio confesó hábilmente, sacando una flecha de su carcaj y colocándola expertamente contra la cuerda. Sin embargo, la diferencia entre usted y yo es que solo le doy dolor a quienes lo merecen. Debería meterle esa espada en la espalda. Apenas restringiendo el impulso vicioso, el hijo de Bolton fingió indiferencia, palmeando la empuñadura de su espada. Yo hay algún punto aquí. Violaste y mataste a esa chica de bajo perfil anoche. Naruto respondió, retirando la cuerda. ¿Crees que nadie te escuchó, pero yo sí? Siempre escucho. Ella te rogó piedad, y tú te reíste mientras la abriste. No soy del tipo que tolera eso. Dientes blancos perlados apretados, exasperados. No puedes probar nada, ya sabes. Naruto finalmente lo miró, entonces. Ramsai deseaba no haberlo hecho. Porque esos ojos azules eran oscuros, más oscuros que el pozo más negro del Red Fort. No puedo. Las palabras eran un silbido glacial. Risitas, Ramsai se balanceó. R y R.